Disculpe, me presto un baño Acá no hay baños, somos todos robots Las ventajas de la inteligencia artificial están poniendo en aprietos a muchos No te dejes reemplazar Estudia una de nuestras carreras con Más Futuro Estudia en la UDI Entra a www.carrerasconmásfuturo.com Y conoce nuestras nuevas carreras UDI, licenciaturas del mañana